Con 77 votos a favor, 10 abstención y 4 presentes diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una declaración legislativa para rechazar de forma enérgica y categórica el bloque económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos hacia el gobierno de Cuba por más de seis décadas. Al mantenerle por más de 60 años este inhumano bloqueo económico, comercial y financiero. Dos, que en pleno siglo XXI, cuando casi la totalidad de los pueblos y gobiernos del mundo han reiterado su demanda que los Estados Unidos de América suspendan definitivamente este criminal bloqueo contra Cuba soberana, el pueblo y gobierno de Cuba han sufrido y sufren consecuencias catastróficas en su economía, infraestructura, en la salud, al prohibir de forma criminal el acceso de Cuba a la adquisición en el extranjero de medicamentos e insumos médicos para alcanzar una mejor calidad de vida y de salud de este noble pueblo hermano. Quinto, que producto de este criminal bloqueo se le ha infligido al hermano pueblo y gobierno de Cuba cuantiosos daños a su economía y a los componentes vitales El documento agrega que entre agosto del 2021 y febrero del 2022 las pérdidas ocasionadas por dicho bloqueo ascienden a los 3.800 6 millones de dólares para la isla en un monto récord histórico para un periodo reducido como son apenas estos siete meses Durante los 14 meses del gobierno de Biden los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6.364 millones de dólares También un récord histórico Noticias 12, Darlene Tellez